Bueno, vamos a divertirnos un poquito ahora y en vez de educar tanto vamos a decirle la historia de nosotros, cómo empezamos el negocio este, qué pasó, etcétera, etcétera. Siéntense, siéntense. Tenemos una hora más o menos con ustedes para relacionar vaya esa historia y les voy a decir un poquito de la historia de los tres mosqueteros de Miami al principio en el año 1982 y cómo empezamos. Yo creo que se van a divertir mucho esta noche porque la historia empieza en el año 1982 en la ciudad de Miami, en la Florida, con Carlos y Carmen Marín, Luis y Kathy Carrillo y Tim y Connie Foley, los tres mosqueteros originales de Miami. Y nunca hubo un cuarto mosquetero por varios años, pero así empezamos las tres parejas. Para empezar esta gran historia aquí en Guadalajara, México, voy a presentarle a mi señora que hemos levantado el negocio juntos. Hace 11 años empezamos a tratar de relacionar o pasar el sueño a las más personas posibles, no solamente en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Y tenemos mucho que contarles esta noche, pero para empezar la historia aquí tienen a mi señora Kathy. Muchas gracias. Estoy sumamente contenta porque me fui de compras esta tarde. Yo vi a muchos de ustedes en muchos de ustedes en el mall, en la tienda. Y en las tiendas, ustedes estaban tomando fotos. Y todos los que estaban ahí comprando, y en esa área de tiendas, estaban viendo, quiénes son ellos. Fue muy divertido. Para aquellos de ustedes que están calificando diamantes, estoy aquí para decirles, comprar es una obligación. Y es muy divertido. Nuestras mejores posiciones costan poco. Nuestra mejor posesión es pequeña. Pero es la más preciosa. Pero es la más preciosa. Mothers Day cards. El corazón de las madres. Flowers from daddy. Flowers de papá. Little baby booties. Pequeños calcetines de niños. Esos son momentos mágicos. Esos son momentos mágicos. Hace poquito, tuvimos nuevos mágicos momentos. Hace poquito, tuvimos nuevos mágicos momentos. Tomamos a nuestras niñas y las llevamos a Euro Disney. En París, Francia. En París, Francia. Tuvimos un tiempo maravilloso. También pasamos el día en París, en la Torre Eiffel. En París, en la Torre Eiffel. En el Champs-Elysees. En los Campos Elicios. Y también en el signo de la río. Y al lado del río. Estuvimos en el hotel de Disneylandia. Y para el desayuno una mañana. Tuvimos desayuno con Mickey Mouse. Y todos tuvimos nuestras fotos. Y nos tomamos las fotos. Aún Louis. A ustedes que están calificando a Diamante. Necesitan entender. Que literalmente pueden viajar por todo el mundo. Con tu familia. Cada año vamos a esquiar en la nieve a las montañas de Colorado. Ya todos tenemos la licencia para bucear. Y así, la familia Carrillo. Ahora está conociendo los océanos del mundo juntos. Más recientemente fuimos a bucear en Maui, Hawaii. Hace poquito fuimos a bucear en la isla de Maui, Hawaii. Y en Peter Island, en la isla del Caribe, también. También llevamos a nuestra familia a Santo Domingo. También llevamos a nuestra familia a Santo Domingo. Y tuvimos un maravilloso viaje ahí. Y tú ves que Louis siempre está con nosotros. Y tú ves que Louis siempre está con nosotros. A unos meses, Crystal vino a la casa. Crystal está en segundo grado. Está en segundo grado ella. Y quería que su papá fuera con ella a la escuela al día siguiente. Para el día de la visita de los padres. Y él se sentó al lado de ella en su banca de la escuela. Y era Louis y todas las otras mamás. Esos son mágicos momentos. Louis y yo nos hemos dado cuenta desde el principio. Lo importante que es la familia. Y mientras íbamos a diamantes. Hicimos muchos sacrificios. Pero ahora, cuando nos ponemos de acuerdo para hacer el calendario del año. Lo primero que escribimos ahí son nuestras cinco o seis vacaciones familiares. Y yo lo admiro tremendamente por eso. Porque los hombres pueden llegar a estar verdaderamente muy ocupados. Pero él cree que nuestro negocio. Las prioridades son Dios, la familia y el negocio. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa mañana. Van de regreso a casa mañana. Y Vanessa es 16. Está esperando a su papá para que la lleve a manejar ahora. Por favor, rezen por nosotros. Jessica es 13. La otra tiene 13. Y Jessica está esperando a su papá para que la lleve a bucear a West Palm Beach. Crystal tiene ocho. Y acaba de ver una película que se llama Free Willy. Y no puede esperar para llevar a su papá a ver esa película también. Así que eso es lo que tiene que él esperarse ahora que regresamos a casa. Estoy tremendamente orgullosa de él. Que continúe en la lucha. Que conserve esas prioridades en la vida. De Galatians 6.9 Galatians 6.9 Va a hablar de la Biblia. No pares de hacer las cosas correctamente. In due time, you will reap a harvest of blessing. Hasta que sea el tiempo de recoger la cosecha de bendiciones. If you don't get discouraged. Si no te desanimas. And give up. Y te rindes. God bless you all. Here's Louie. Que Dios los bendiga a todos y los dejo con Louie. Gracias, Louie. Que historia más bonita, ¿no verdad? Que bonito, que fácil, una cosa increíble, ¿no verdad? Viajar el mundo entero. Viajar el mundo entero. Divertirse uno en el París, Francia. Ir a Inglaterra, ir a la Escocia, en el año 1993. Qué fácil es vivir la vida de esa manera. Pero déjenme decirle, el año 1982. Eso es lo más importante de la historia. Aquí en México, ustedes tienen el principio de su historia. Ustedes están en pañales en México. Acaba de empezar su matraca de levantar un negocio propio. Tienen que crecer mucho en la mente, para que no se les escape la oportunidad. Todo es en la mente. En el año 1982, había tres mosqueteros en Miami. Tres familias. Carlos y Carmen Marín. Luis y Katy Carrillo. Connie Foley. Y Timoteo. Ese es el nombre de él en español, ¿no? ¿Quién me estoy? Timoteo. Y somos suficientes amigos y hermanos que yo, por lo menos yo, le puedo llamar Timoteo. Nos juntábamos constantemente para hablar sobre el sueño. Nos poníamos a pensar del futuro. Carrillo y los tres teníamos absolutamente nada. Quebrados los tres. No solamente Foley, pero Carrillo. Y sí, efectivamente, Marín, igual que Carrillo y Foley. No teníamos nada. El resto es historia. No se van a dar sorpresa. Ni se van a sorprender si saben que los tres somos millonarios. Pues claro, después de 10 y 11 años de empleo, de trabajo, de esfuerzo, de sueño, de hacer meeting, tras meeting, plática, tras plática, tras plática. Y ahora, constantemente los tres, oyendo los casetas de la semana, hablando del sueño diariamente, y yendo a los seminarios y a las convenciones. Pues claro que después de 10 y 11 años, pues los tres hoy en día podemos vivir una buena vida. Por eso es que somos casi hermanos. Porque los tres nos conocimos cuando no teníamos nada. Y no teníamos grupos. Y no teníamos negocio. Y no teníamos dinero. Y todo era basado a crédito. Y no teníamos nada. Teníamos cero. Solamente teníamos un sueño, más nada. Igual que ustedes aquí en México. Por eso es que somos hermanos. Y por eso es que si me da la gana, le llamo Carlitos. Y si me da la gana, le llamo Timoteo. Y si a ellos le dan la gana, le llaman Luisito. Porque somos amigos, y somos hermanos, y somos los originales. Tres mosqueteros de Miami. Y entonces, mientras que pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Nunca se me va a olvidar que después de año y medio, casi dos años. Fíjense que quiero que aprendan algo aquí esta noche. Después de año y medio, casi dos años. Nunca se me olvida que fuimos a un mitin. Y Carlos se va a acordar. En Miami. Y después de todos esos esfuerzos, y todos esos mitins, y tratar de comprender la psicología del ser humano, llegamos con 22 personas en un cuarto, después de casi dos años de esfuerzo. Pero éramos guerrilleros. Y por lo tanto, no nos dábamos por vencidos. Nosotros sabíamos de que si continuábamos en esa ruta, con ese sueño, con esa determinación, con ese sueño ardiente que teníamos, que algún día los tres salíamos diamantes en este negocio. Y ahí es basado, eso es basado, la relación personal de las tres familias. Muchos de ustedes tienen la misma historia. Acaban de empezar en México. No se crean que han llegado porque tienen 15.000 familias, 20.000 familias aquí. Hay que bajar la nariz. Hay que bajar el jocico para que las personas le puedan hablar. No pueden descuidar de lo que han llegado, al nivel que han llegado. Que nadie le quiten el sueño. Que nadie te quite el sueño, México. Porque si te quitan el sueño, va de 15.000 familias a cero en tres meses. Que no te quiten el sueño, México. Mantienes el sueño ardiente. Y que no se te olviden las lecciones que han aprendido hasta este punto. En este país han acabado de empezar este negocio. Este país tiene un promedio de 90 millones de seres humanos. Este país, aquí en este país, caben en este país 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 diamantes en este país de México. Como le dije esta tarde, en este país de México, en este país de México, y varias personas se rieron un poquito, el país de México, el pueblo de México, es sinceramente, sin chistear, es sinceramente la semilla de Sudamérica. De este país van a sacar ramas a todo tipo de país en Sudamérica. Y va a ser la cosa más grande que ha pasado la compañía de Amway en su historia aquí en México. Aquí va a empezar, en este país. Después de ser controlador de aviación, no sé si lo saben, pero yo trabajé para el gobierno federal casi 10 años, hubo una huelga muy grande en el año 1981. Puede ser que se acuerden de esa huelga en los Estados Unidos. Me votaron de mi empleo. Perdí mi carrera por una huelga muy grande. Si hay controladores de aviación en esta sala, que son mexicanos, se van a recordar de esa huelga de 1981. Muchos de los mexicanos que eran hermanos de nosotros en la misma unión, pusieron sus empleos en la línea, se metieron en muchos líos apoyando los controladores de aviación americanos cruzando la frontera. Me di cuenta en esos entonces, en el año 1982, de que la vida es como ondas y de que me encontraba yo abajo del barril, lo más bajo posible en la vida. Casi quebrado, sin dinero, casi me quitan la casa y vienen y me enseñan este negocio. Y sinceramente no lo entendí al principio. Yo sé que hay muchas personas en esta sala que todavía no entienden este negocio. Pero ¿qué pasa? Que la señora mía se entusiasmó del negocio antes de que yo me entusiasmara del negocio. Es más, se entusiasmó del negocio casi un año antes de que yo le pusiera atención. Todos tenemos una historia. Ella iba a los seminarios y Luis Carrillo no iba al seminario. Ella oía los casetes y Luis Carrillo no le daba la gana de oír casetes. Ella iba a las convenciones y Luis Carrillo, su esposo, no estaba con ella en su sueño. Y entonces un día, de pronto, este muchacho que se llama Tim Foley, Timoteo, empezamos una relación personal, una amistad. Somos más o menos la misma edad. Nos llevamos muy bien. Es una persona muy buena. Y empezamos a hablar sobre el sueño. Y sinceramente, me di cuenta que el hombre estaba tratando de que me diera de cuenta yo las posibilidades de este negocio. Después, fíjese, de casi de un año a la señora mía yendo a convenciones y a seminarios sin mí. Yo sé que en este cuarto hay hombres que todavía no están convencidos de que este es el futuro de ellos. Es igual que yo y te entiendo muy bien. Ahí también conocí durante esa etapa a Carlos Marín. Él también, con su esposa Carmen, tenía su historia. Y entre los tres empezamos a hablar y hacernos amigos, etc., en Miami y empezamos a subir en este negocio. No sabía exactamente cómo hacerlo. Bueno, como le dije en la historia, casi dos años para tener 22 personas en un cuarto. ¿No? Internacionalmente el negocio crece muy mucho más rápido que los Estados Unidos. Una sala llena de 20.000 seres humanos en los Estados Unidos es un milagro. En México, en Brasil, en Argentina se hace en un año, dos años, tres años. En los Estados Unidos, para usted hacer eso, 15.000, 20.000 familias en un salón de negocio, en los Estados Unidos te disparas 15 años de esfuerzo, 20 años de esfuerzo para hacer lo que ustedes hicieron aquí en tres años solamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No le tienen que tener ninguna envidia al americano en este negocio. Es más, el americano le debe de tener envidias a ustedes. Eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¡Hambre! La diferencia es hambre. en los Estados Unidos hay muchos gordiflones mirando televisor y perdiendo su vida entera, desperdiciando su vida completamente porque lo tienen todo. Tienen comidita, tienen su casita, tienen su carrito, tienen sus mil dólares en el banco, viven su vida completamente bajo crédito y no tienen hambre en México y por eso es que están creciendo tan rápido. Hubo hambre, hubo necesidad de una oportunidad. ustedes no quieren nada de nadie afuera del pueblo de ustedes, solamente quieren una oportunidad más nada. Están buscando la manera, la manía de poder llegar a algo en la vida. Si le dan una oportunidad buena en México, si le dan una buena oportunidad en Argentina, si le dan una buena oportunidad en Panamá, en Brasil, se comen el negocio porque tienen hambre. en la República Dominicana, en Santo Domingo, las personas van a hacer pláticas en bicicletas porque tienen hambre. Usted sabe la diferencia cuando uno tiene hambre, uno come si le dan oportunidad. En el futuro, en el futuro, no va a ser el mexicano cruzando el Río Grande a los Estados Unidos a ganar dinero para mandar dinero para México. Va a ser el... No va a ser el mexicano haciendo eso. Es más, va a ser el mexicano en México ganando dinero, mandando dinero para los Estados Unidos para que vivan mejor allá. Ese es el futuro. Ustedes no quieren nada de nadie. Ustedes solamente quieren una oportunidad. Eso es todo. Si le dan la oportunidad, se la comen. Esa es la idea. Por eso es que están 20.000 aquí, porque están tratando de aprender. Pasa el tiempo. Estamos aprendiendo los tres mosqueteros. no somos muy inteligentes, pero no somos brutos. Nos hacemos más amistades, tenemos relaciones más concretas, llegamos casi a ser hermanos. Yo estoy levantando mi negocio por esta parte, Timoteo está por allá, Carlos está por allá, y estamos levantando más y más negocios, y empezamos a aprender el sistema de motivación, el sistema de educación y el sistema de emoción. Están emocionados. Entonces, de pronto, mientras que pase el futuro, nos enteramos de otros nombres que empiezan a subir en el negocio. De los primeros tres mosqueteros, de pronto nos damos cuenta de que hay otro muchacho en Puerto Rico que se llama Pedro Lizardi. empieza a salir. De los originales tres mosqueteros sale el quinto mosquetero, que de pronto así, un poquito alejado, nos damos de cuenta que está empezando a levantar un negocio no sé dónde, que se llama Terry McEwen, está así al lado. Otro diamante que empieza a salir así, que nos damos de cuenta que es otro mosquetero que acaba de entrar en el negocio, es Bubba Pratt, otro de la Florida del Norte. Y así en una distancia oímos otro nombre, empieza a salir ese nombre así un poquitico, una persona muy leja de los Estados Unidos que también es guerrillero y oímos el nombre Costa. Empieza a salir de España. Pero empezó con los primeros tres mosqueteros. Carlos Marín viene a México y empieza a saludar a la gente y dar la mano y viene con otro gran guerrillero amigo mío, Tino y Carmen Echevarría que están aquí. Y de pronto Tino y Carmen Echevarría se quedan en México y el resto es historia. Nunca me voy a olvidar la primera vez que yo vine a la ciudad de México y me quedé con Tino y Carmen y me decía a Tino Luisito come huevos que bueno huevos y arroz blanco y yo le decía bueno está bien yo como huevos pero no me daba dos y tres huevos me daba nueve come nueve huevos y me los tiraba así en el plato yo le decía pero Tino me voy a morir eso da colesterol y todas esas cosas no, no come huevos que eso es bueno come huevos Tino Echevarría hoy en día diamante esas son las historias empezaron a subir diferentes diamantes en la organización muchos diamantes empezaron a romper en España diamantes empezaron a romper en México otros diamantes han salido de otras partes y así empezamos pero todos empezamos sin nada todo el mundo empieza con un sueño con un deseo que es ardiente hay que enseñar el negocio hay que trabajarlo no se pueden sentar a descansar si se sientan a descansar le van a costar una miseria van a tener malos sueños si se sientan están empezando y yo les deseo de que ustedes continúen exactamente lo que están haciendo hoy en día métanse en la Argentina métanse en el Brasil dupliquen el sistema en otros países de aquí a 10 años de aquí a 10 años este negocio está alrededor del mundo es casi un movimiento se han dado de cuenta es casi un movimiento ¿quién va a resolver los problemas del mundo? todos los guerrilleros y las guerras y las revoluciones del mundo entero ¿quién va a resolver eso? nadie solamente una persona que puede resolver eso y no ha regresado ese es Jesucristo es la única persona que puede resolver eso y en el futuro va a regresar algún día pero por ahora por ahora estamos tú y yo podemos educar al mundo entero a pensar positivamente podemos educar al mundo entero a tener esperanza para el futuro no quitarla a todo el mundo pero dar esa es la idea es más le tengo una sugerencia a todos los líderes del mundo en vez de hablar tanta porquería que es lo que hablan se deben de sentar en esta sala a oír casetes y a leer libros a leer libros productivos y positivos deben de sentarse todos aquí a aprender correctamente cómo estar con el pueblo esa es la idea ser positivos y traer para el pueblo la oportunidad eso es lo más importante hoy en día tenemos un gran problema en los Estados Unidos y deben de rezar para nosotros un problemita se está poniendo un poquito negativo la situación y no sabe el pueblo qué hacer quiero que sepan que este negocio es un movimiento es una cosa increíble y yo sé que se están dando cuenta de eso pero necesitamos más líderes sinceramente necesitamos más familias que tengan la visión y que tengan el coraje el corazón de un león para poder pararse y ser líderes de miles y miles y miles de familias y ustedes en México cualifican para eso aquí en México cualifican muchos muchos más diamantes en este país y ustedes van a ser diamantes en este país muy interesante la vida pero quiero que sepan de que yo sé que Carlos me ha pedido a mí varias veces que venga a México a hablar con ustedes él sabe que a mí me gusta divertirme y motivar y hablar con todo el mundo es muy bonito es muy bonito ver otras personas que son reconocidas por sus actos y sus negocios es muy bonito estar sentado ahí y ver nuevas esmeraldas gracias nuevas esmeraldas y nuevos diamantes emocionarse y gritar viva México es muy bonito ver las nuevas perlas distribuidores directos etcétera pero nos vamos a despedir de México ahora hasta la próxima vez que regresemos yo sé que en este país siendo la semilla de Sudamérica van a salir muchos hombres de coraje en este país van a salir muchas mujeres de coraje vamos a caminar las playas del mundo juntos y antes de que Carrillo se vaya de México yo quiero hacer una cosa antes de que Carrillo se vaya de México yo quiero hacer algo oigan más duro tienen un gran líder tienen un gran líder aquí hermano mío compañero una persona que yo lo conocí cuando tenía un centavo arriba yo sé su historia ustedes no la saben totalmente yo sí la sé él también sabe la historia mía Carrillo hace cosas raras a veces ¿no? pero lo voy a hacer ahora yo quiero que venga aquí al escenario mi hermano con su esposa nuestros amigos de muchos muchos años un mosquetero original un guerrillero de los verdaderos que los ama a ustedes mucho y que quiere mucho de que ustedes vengan con él a ser diamante y que puedan compartir de su vida viajar el mundo tener dinero quiere pasar su sueño yo creo sinceramente que solamente Carrillo puede hacer esto yo quiero que Carlos y Carmen Marín vengan al escenario ahora mismo Carlos y Carmen vengan al escenario Carlos y Carmen Carlos y Carmen mis amigos nuestros hermanos compañeros mosqueteros originales gracias 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 ¡Gracias! 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 orgullosos que estamos y Carlos tú sabes que yo soy sincero Carrillo es sincero y yo esto no lo hago para nadie hermano estamos orgullosos del esfuerzo de la determinación que han tenido ustedes del impacto no sé si se han dado cuenta todavía Todavía, yo no sé si te has dado cuenta todavía, el impacto mundial positivo, cientos de miles de familias y ustedes humildemente han levantado una empresa increíble. Y yo sé que en este lugar y de estas salas van a tener miles y miles de diamantes en su organización. Estamos muy orgullosos y muy contentos por ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.